Es muy complicada. ¿Cuántas veces de repente como chavo sientes que solo tú tienes problemas, no? Estás agobiado, estás angustiado, sientes ansiedad, estás preocupado y crees que tú eres el único que tiene broncas y parece que todos tus demás amigos están muy bien. Bueno, pues hoy en el proyecto Conciencia de lo más cañón de espacio hicimos una de las preguntas más fuertes. Le preguntamos a los chavos si alguna vez había pensado en el suicidio. Y esta fue la respuesta. Chéquenla. Vean nada más este número. Está impresionante. 60% sí lo ha pensado. Solo 40% no lo ha pensado. Lo cual significa, obviamente, si podemos ya regresar aquí, que 6 de cada 10 jóvenes que hoy conocemos en nuestro país por lo menos alguna vez ha pensado en el suicidio. Muchos adultos de repente piensan que no, los chavos, no, nada más lo dicen. Pues no. Quiero decirles algo que es impresionante y lamentablemente es muy alarmante. El suicidio en México es la segunda causa de muerte en los adolescentes. La segunda causa de muerte en los adolescentes es el suicidio. Entonces, verdaderamente es impresionante. Quiero darles unos tips rapidísimo para que ubiquen cuándo de repente puedes ubicar a alguien que posiblemente se quiere suicidar. Uno, es una persona que constantemente dice o habla de la muerte. O dos, en algún momento te mencionó que se suicidaría si es un amigo tuyo. Dos, es una persona, un hijo, un amigo, un primo, alguien que de repente lo ves muy agobiado, con muchas broncas encima y de un día para otro ya no tiene problemas. ¿Por qué ya no tiene problemas? Porque como ya decidió suicidarse, ya se olvida y se deja de angustiar. Tres, se segregan mucho, se separan, generalmente buscan otras personas también solitarias. Y cuatro, que es muy importante, tú ves que alguien tenga una cosa muy valiosa, no sé, una cadenita, un reloj, algo que para esa persona es valiosísimo. Y de repente de un día a otro empieza a regalar sus cosas valiosas. Lo que está haciendo es que está heredando en vida, porque él sabe que posiblemente en uno o dos días más ya no va a estar. Quiero darles nada más rapidísimo, un teléfono que es un teléfono de ayuda psicológica para toda la República, que es el teléfono de Zaptel que está apareciendo en este momento. Por si alguien se siente angustiado, si alguien siente ansiedad, primero que se dé cuenta que a muchos chavos mal les pasa. Y segundo, que pida ayuda inmediatamente, porque lo más importante que tenemos en este país son nuestros jóvenes. Y lo que hay que hacer es cuidarlos. Así que chavos, cuídense mucho. Esto es lo más que hay en el espacio, soy Jordi Rosado. Vamos a un corte y regresamos.